Bienvenidos al podcast de actualidad del día 10 de junio del año 2024. Un podcast que no va a tener demasiadas novedades, habida cuenta de que ayer fue la cita de los españoles con las urnas para las elecciones europeas. Así que vamos a hablar del CIS de Tezanos que ha fallado una vez más cuál escopeta de feria. Hablaremos de la dimisión de Yolanda Díaz como líder de ese proyecto de ese Frankenstein llamado Sumar. Veremos también las declaraciones de Jorge Buxade sobre Úrsula von der Leyen que ha manifestado que el PP europeo pactará con el Partido Socialista Europeo con los socialdemócratas. Hablaremos de una maniobra de Puigdemont para arrebatarle al Partido Socialista Catalán la presidencia del Parlamento. Para ello se ha apoyado en Esquerra y las Q. También seguiremos con la cuestión de la justicia de nuestro país. El Consejo General reprende al PSOE. Hablaremos también del Fiscal General del Estado de García Ortiz que ha confesado que filtró la información sobre la pareja de Ayuso. Y ampliaremos la información sobre Begoña Gómez. Luego ya en Política Internacional hablaremos de Giorgia Meloni y hablaremos de Víctor Orbán. Mención especial, por supuesto, a los primeros ministros de Bélgica y Francia que han adelantado elecciones. De hecho, ayer compadeció ante los medios Emmanuel Macron con el rostro compungido porque Marine Le Pen le ha duplicado en votos algo que es obvio que él nos esperaba. Sí que contarían con demoscopia que hablarían de un adelanto, pero desde luego no de que le duplique en votos. El CIS de Tezanos, pagado con dinero público, vuelve a fracasar con estrépito. Antes de ver esto, la realidad. El Parlamento Europeo vira a la derecha, aunque el Partido Popular se abre a otro pacto con los socialistas. Dicho de otra manera, pues Tezanos era muy... bueno, es que tampoco es sorpresa. Si es que aquí no sé muy bien qué decir. Tezanos volvió a cocinar las encuestas para intentar tirar de caballo ganador, de que la gente vota sea la opción que tenía más pretensiones de ganar, acorde a sus encuestas, pero claro, es que ya a estas alturas de la película, la credibilidad que puede tener. No ya Tezanos, que eso a fin de cuentas no me importa. El CIS, que es un organismo público, pues es nula. No sé qué más decir. Veremos la noticia, pero una más. Siempre lo hacen en las generales y las autonómicas. Los populares ganan con solvencia, pero necesitan apoyos para que von der Leyen gobierne, así que los buscarán en la izquierda. Los resultados de las elecciones parecían haberle puesto una fecha de caducidad a la izquierda, pero el Partido Popular ha tardado poco en arrojarle un balón de oxígeno. En los últimos 40 años, nunca antes había tenido tan poca presencia en el Parlamento Europeo, algo que parece no tener en cuenta las filas populares. Úrsula von der Leyen debe ser candidata. Bueno, pues realmente vemos que el PP, en este caso el PP europeo, es ese puntal que evita que los socialistas desaparezcan y, pues al igual que ha ocurrido en España en numerosas ocasiones, acuden en auxilio para perpetuar el bipartidismo. Algo que tendrán que explicar a sus votantes, ya que Feijó vendió el voto al PP como un voto plebiscitario en contra de Pedro Sánchez para que su jefa, Úrsula von der Leyen, diga que no, que con los socialistas sí. Volveremos a esto después cuando hablemos de Jorge Buxade, después de ver lo del CIS de Tezanos y después de ver la dimisión de Yolanda Díaz. El CIS, pagado con dinero público, no acertó al ganador de las elecciones europeas en ninguna de las encuestas, sobrevaloró al PSOE y a Sumar, y, en cambio, dio cuatro puntos menos a los populares. Para estos comicios, el centro público presidido por José Luis Tezanos realizó dos sondeos previos a los comicios, pero aquí hay que hacer un inciso. Los sondeos del CIS tienen trampa porque te van guiando la respuesta con preguntas que son capciosas para que tú respondas lo que ellos quieren. Por ejemplo, si te preguntan ¿con qué opción de voto estarías más conforme? Y te preguntan ¿qué opinas de la inmigración? Creo que los inmigrantes son inferiores. ¿Alguna barbaridad así? Lógicamente nadie va a contestar que sí a eso y él te lo guiará a que eso es que tú votas a Vox o cualquier barbaridad. Ya sabemos los tópicos con los que juegan. ¿Qué opinas de que un hombre maltrate a una mujer? La mayor parte de la población va a estar en contra, por no decir el 99,9. Son preguntas capciosas y cuando no, pues directamente las cocinan y las inflan. Una institución pública como el CIS fue la única que daba por ganadores a los socialistas. Tezanos optó por publicar dos estudios que para nada tenían que ver ni con los demás, ni con el resultado final de la jornada electoral. Dichos barómetros sí podían condicionar a los electores a pocos días de las elecciones. Todo ello con dinero público. No acerto ni en porcentaje de voto ni en escaños. Bueno, realmente, el gran ganador de las europeas fue la extensión porque, como he dicho en el otro canal, los españoles no entendemos que las directrices que se aprueban en el Parlamento Europeo acaban siendo legislación en España. Nos tomamos estas elecciones a pitorreo pensando que no nos afecta, diciendo, ah, bueno, yo es que soy euroestéptico. Bueno, yo es que Europa me da igual. Ya, te da igual. Y luego, cuando te apliquen políticas verdes o cuando te pongan restricciones en tu negocio o te quedes sin empleo, pues no te preguntes el por qué haber ido a votar. Que habrá quien dirá que, no, es que votar no sirve para nada. Bueno, había una opción de voto que era contraria a la Agenda 2030 y luego un abanico de opciones que eran partidarias de ampliar la Agenda 2030. El no votar, cuando sabes que 5 millones de socialistas van a ir de forma religiosa a las urnas, haga Sánchez lo que haga, pues tiene estas consecuencias. Yolanda Díaz, primera víctima, dimite como líder de Sumar tras el batacazo electoral. Todo esto, pues, con un Sánchez que solo ha perdido un escaño después de tener a medio gobierno a la mujer y al hermano investigados por corrupción. Algo que, como decía, pues se explica muy bien sabiendo que los votantes del PSOE pues son parte de una secta que van a votar al PSOE hagan lo que hagan. Ningún respeto merecen los votantes del PSOE. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que abandona a la ejecutiva de Sumar, partido creado por ella. Bueno, realmente fue un partido creado por el PSOE. Ha dejado claro que los ciudadanos nunca se equivocan. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Bueno, si los ciudadanos nunca se equivocan, que explique por qué no hubo nunca primarias en Sumar para ver qué opinaban no ya los ciudadanos, sino siquiera la gente que vota a Sumar. Tras el descalabro, Izquierda Unida y demás Madrid se han quedado fuera del Parlamento Europeo. Jorge Buxadeh denuncia que Von der Leyen confirma la estafa del PP europeo al mostrar su disposición a mantener la coalición con los socialistas. Seguimos en esa línea de este ciclo electoral, dice Buxadeh, donde hemos crecido en todas las elecciones en las que hemos concurrido. En esta línea ha trasladado su felicitación a quienes han ganado en Italia, a la presidenta de ECR, que es el grupo de la derecha, y a la presidenta del Consejo de Ministros, es decir, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Víctor Orbán, el Partido de la Libertad de Austria, y ha dado la bienvenida a Chega, que por cierto han quedado como tercera fuerza portuguesa. Igual que Vox es la tercera fuerza de España, que eso también hay gente que lo está obviando, hay gente que quiere resultados de la noche a la mañana, pero lo cierto es que Vox ha crecido con respecto a las últimas elecciones europeas. El pretender que Vox haga lo que al PSOE le ha llevado 40 años a hacer, pues es prácticamente imposible. También yo creo que hay que ser realistas a la hora de entender y analizar los resultados. El candidato de Puigdemont arrebata al PSC la presidencia del Parlamento con el apoyo de Esquerra y la CUP. El independentismo hace la pinza a Salvador Illa, otro problema para Sanchinflas. El candidato de Puigdemont y el que hizo su campaña presidencial en Cataluña, Josep Ruhl, ha salido elegido en la segunda votación para la constitución de la mesa como presidente del órgano. Todo ello con el apoyo de Esquerra y las CUP. Bueno, las CUP que cada día pinta menos con una campaña que fue de lo más lamentable. Presentaron una candidata que era trans, no por el hecho de que sea una característica más de ella, sino por el mero hecho de ser trans con una suerte de políticas que eran un calco de las que presentaban los comunes de Adakolau y para votar la copia a los comunes de Adakolau pues votas a Adakolau que realmente pues bueno es lo que presentaron todo rollo woke, todo transgender vender y todas estas cosas que gustan tanto las universidades americanas y con las que nos obligan pues a acumular por lo civil o por lo militar porque nos lo meten con calzador en todas partes y dudo que la mayoría de españoles quieran ese tipo de cosas. Desde luego en Cataluña no lo quisieron y así le pasó a las CUP lo que le pasó. Los partidos llegaban al primer pleno de la nueva legislatura aún con interrogantes en la primera vuelta la votación ha estado reñida entre la candidata del PSC Silvia Paneke y el candidato de Junts Josep Rull. Sin embargo como hemos visto pues el apoyo de las CUP y el apoyo de Esquerra han facilitado que sea Junts quien obtenga la presidencia de la Generalidad. Tocó ahora hablar de justicia con tres noticias si no recuerdo mal si tres. La primera es bastante llamativa y tiene que ver con eso que dice Sánchez de la maquinaria de fango que es una excusa para saltar al Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial reprende a Sanchinflas su carta a la ciudadanía deteriora la independencia judicial. El escrito advierte que la carta que se publicó el pasado 4 de junio solo contribuye al deterioro de las instituciones y de la independencia judicial y Sánchez preocupado lo que quería era movilizar a sus votantes y lo ha hecho. Es que realmente este país es un país de fútbol y de pandereta sin querer renostar el fútbol yo de hecho soy futbolero pero no puede ser que el fútbol sea más importante que la política cuando la política interfiere directamente en tu vida y ya sabemos pues que tenemos un país donde bueno ya puede hacer lo que le dé la gana la gente es del PSOE como se puede ser del Madrid o del Barça y hagan lo que hagan pues les van a seguir votando hacemos un nuevo llamamiento a la contención y que se evite cualquier clase de juicio o intenciones que solo contribuya al deterioro de las instituciones que esa es la ruta de Sánchez a hacerse con todo y en definitiva de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales tened en cuenta que esto lo están apoyando también como veíamos el otro día los jueces progresistas no únicamente los conservadores que aquí hay un consenso dentro de la judicatura para ir en contra de lo que está haciendo Sánchez la Fiscalía Europea reclama al juez una parte de la investigación del caso Begoña Gómez esto es bastante interesante porque la Fiscalía de quien depende pues ya está en España la Europea no depende de Sánchez la Fiscalía ha reclamado al titular del juzgado de instrucción número 41 es decir Juan Carlos Peinado el juez que instruye el caso de Begoña una parte de la investigación abierta contra Begoña sea la circunstancia de que el encargado de supervisar desde la Fiscalía Europea es Ignacio de Lucas hermano de un ex senador valenciano del PSOE y considerado cercano a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz este movimiento se produce después de que la semana pasada la UCO de la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública red.es para recabar información la alarma con De Luca saltó en junio del año pasado cuando se tuvo conocimiento de que por aquel entonces número 2 de la Fiscalía Antidroga iba a representar a España a partir del 29 de julio en el Colegio de Fiscales Europeos el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesó por la causa y preguntó al titular del juzgado de instrucción que admitió a trámite una denuncia a manos limpias si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos por otra parte García Ortiz es decir el fiscal general del estado el tonto útil de Sánchez dentro de la Fiscalía confiesa que filtró los datos del novio de Ayuso pero rechaza que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le investigue pues muy bien tú has confesado un delito pues te tendrán que investigar el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz confiesa que filtró los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso también deciros que el fiscal general del estado es una figura que está aforada y por lo tanto se le juzgará en la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo donde está Conde la bueno la protegida de Conde Pumpido por ahorraros tiempo esa es la teniente fiscal de la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo una persona que ya es conocida por haber litigado bueno por haberse abstenido o por haber obrado siempre en función de los intereses del PSOE concluye que el Tribunal Superior carece de competencias para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota esto es parcialmente cierto ya os he dicho que depende de los asalados de lo penal del Supremo abrió hace unas semanas una investigación por revelación de secretos y decidieron llamar a declarar a los fiscales involucrados las órdenes de difundir esta nota aclaratoria sobre el novio de Ayuso vinieron de Álvaro García Ortiz que ya ha asumido que fue él quien tuvo la responsabilidad esto ya lo he dicho en otras ocasiones pero el procedimiento cuando tú te enteras de que hay alguien pues que está falsificando suponiendo que fuese cierto si tú entiendes que hay una empresa que está falsificando facturas para defraudar hacienda tú te callas abres una macrocausa e intentas ver todas las empresas para las que ha trabajado esa empresa que hace facturas falsas y pillarlos a todos lo que se conoce como una macrocausa tú no lo sueltas ante la prensa porque si lo sueltas ante la prensa das tiempo a las demás empresas involucradas a destruir las pruebas ¿qué quiero decir con esto? que una de dos o han sido tremendamente imprudentes saltando la liebre o ha sido toda una cortina de humo para desviar la atención de los asuntos de Begoña Gómez política internacional Giorgia Meloni y la derecha ganan con contundencia las elecciones europeas en Italia Fratelli de Italia se alzaría con la victoria en las europeas en Italia según el primer sondeo a pie de urna en la encuestadora EMG Giorgia Meloni se alzaría con la victoria en las elecciones europeas Giorgia Meloni que os recuerdo que ha reducido la inmigración ilegal en un 60% mientras que aquí en España se ha disparado batiendo récords le sigue el socialista partido democrático buena pregunta porque la gente sigue votando eso también en Italia y finalmente el movimiento 5 estrellas en cuanto a los partidos que sostienen al gobierno de Meloni la Lega obtiene el 8,81 y 8 escaños Forza Italia por su parte el 8,80 muy cerca a la Lega y también con 8 escaños por su parte el partido de Víctor Orbán logra una histórica doble victoria y relega a la izquierda a la irrelevancia Hungría país con un crecimiento espectacular en todos los índices Hungría país que sirve de ejemplo los demás países europeos y que en cambio es país que es condenado continuamente al ostracismo y sancionado el partido de Orbán logró este domingo una gran doble victoria en Hungría la derecha húngara ha ganado en cada una de las provincias del país y lleva 16 victorias consecutivas gracias a su defensa de la soberanía nacional y de la familia y a la oposición a la inmigración masiva mientras en España votando a los partidos que van a regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales con esta noticia damos por concluido el podcast de hoy día 10 de junio un podcast corto pero lo contrario hubiese sido rellenar con contenido que he tratado en el otro canal y por respeto a la audiencia que está suscrita a ambos canales y que ve tanto el vídeo como el podcast he decidido no extender esto más de la cuenta muchísimas gracias a todos por verme y nos veremos mañana y nos vemos en el próximo canal y nos vemos en el próximo canal